vamos a verlo os pongo en contexto yo estaba tranquilamente hoy no iba a hacer directo miré Instagram porque acababa de subir una historia como acabáis de ver, si no lo visteis ir a Instagram y tengo petados los MDs de la bandeja de la bandeja de entrada de las solicitudes y me encuentro con que en la batalla de gallos de la Red Bull, yo sinceramente no la estaba viendo porque no me da más, la verdad pasó lo siguiente creo que fue por aquí, a ver si encontramos el momento atención esperad que ahora se laguea ¿sabéis que es lo peor? que Energía estaba de verdad en el público, tío Energía estaba de verdad en el público, tío la madre que me parió la madre que me parió yo cuando me lo pasasteis dije nada, no puede ser esto es de coña porque claro, cuando me lo pasaron dijeron, hostia Energía en la Red Bull digo yo, sí creo que en el directo que hizo ayer dijo que iba a ir entonces igual en algún momento lo enfocaron y vi el clip y claro, flipé 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 de putos locos en plan, pobre Energía pobre Energía ahora vais a ver la reacción de Gref vais a ver la reacción de Gref porque Gref la entendió Gref la entendió atención, eh Gref la entendió claro, Gref igual no tiene ni puta idea pero grita pero yo creo que la entendió yo creo que la entendió, ¿no? yo creo que Gref la entendió ahora vais a ver a Ibai Ibai no la entendió mucho Ibai se quedó un poco se quedó un poco trastocado dijo, pero en plan, no entiendo esto es Red Bull porque habéis traído a Energía ah, le estaba señalando porque lo veía en el público, ¿no? veis, Ibai, vais a ver que no entiende una puta mierda río vos, sí pero de Ibai dice bueno, sí tienes Energía ¿quién es Energía? Ibai no la entendió, eh Ibai no la entendió pero sinceramente me da pena de verdad Energía porque estaba en el público que dijo que se pensaba hacer un IRL dijo, bueno, gente igual hacemos un IRL mañana pobre imaginaos que imaginaos que eso hubiera sido el clip del año, eh imaginaos que estuviese en directo y reacción a eso, chaval no, la gente el público se volvería loca y hostia es que alguien grabaría la reacción de Energía es que sería brutal, tío sería de coña malísima sería surrealista estaban pensando en algo ¿qué era? ah que que ahora mismo está Grefg está Ibai en directo ¿quién va a venir, tío? es verdad, es verdad lo enseña vamos a estar solo aquí hoy así que a ver a qué hora termina esta gente la cosa es ¿sabrá? ¿sabrá entero en lo de la Red Bull? en lo de la Red Bull de Fugirola iba a ir yo, ¿vale? te mazo ah, no fue al final iba a ir, pero al final nada eh te has tirado de la no jodas que no se enteró no jodas que no no, 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 Trufe iba a hablar contigo a ver si tenía entradas para no jodas que no se enteró pero al final no jodas que no lo vio porque para ir volver un coñazo y ahora estoy viviendo historia y estoy dando cuenta que hay muchísima peña muchísima peña que ha ido, tío has visto que han hablado de ti ¿quién? no lo vio no lo vio ¿has visto que han hablado de ti? No lo vio, chaval ¿Quién? No lo vio, no lo vio Pasad el minuto del directo de... ¿Qué clip? No lo vio ¿Qué? Pásame el clip por Instagram Hostia, se va a rayar la virgen Espéjate, ¿qué pasa? Y yo, sígueme Mándame Trufe, el clip por Instagram La madre que me parió ¿Quién? ¿Quién seas? Te ha nombrado la Red Bull, hostia Pero yo pensaba que estaba allí, tío Lo vas a flipar Vale, mandármelo por Instagram, corre No, pasárselo por el chat Hay clip, ¿no? Pasarle el clip este que pasó Candela antes Pasarle este clip por el chat, porfa Anerguía Yo no quiero pasárselo Que no se dé cuenta que estoy reaccionando a él Pasarle ese clip Que es de la reacción de Ibai Pasarle ese clip Pero es bueno o malo, hombre, malo ¿Cómo pone esto? Hostia, llega a estar allí, chaval Menos mal que no han sido ¿Por qué? Hostia, que va a racionar la madre O se está haciendo el tonto ¿Se está haciendo el tonto? Hostia 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 ¿Por qué ha dicho eso? Hostia La madre que me parió Mira la cara de Ibai Como en cara de Aquí ha venido eso, mirad No, no Es cara de que no entendió la coña, Anerguía No es cara de que ha venido eso Es de que no la entendió Pasarle el clip de Grefg Pasarle el clip de Grefg, porfa Con cara de por qué Que no, que Anerguía, que no es por eso Es que no lo entendió Porque no, no sabe quién eres Pasarle el clip de Grefg No sé, no entiendo por qué No sé Yo creo que sabrá ahí mucho, la verdad A mí me dio pena A mí me dio pena A mí me dio pena, tío A mí me dio pena cuando lo vi, tío Yo no sé, tío, quién es El que canta, digo Yo tampoco sé, quién es Si lo sabes, Anerguía No mientas, hombre No mientas Ibai no te conoce Por eso justo se acabará ¿Cómo? Ibai no me conoce ¿Seguro? Uy, el ego Que viene Viene en el ego ¿Cómo que Ibai no me conoce? Viene en el ego Ibai sí me conoce Ahí Viene el ego de energía Ojo, que viene el ego de energía Ya no tenemos energía Tenemos a Nerego Tenemos a Nerego ¿Cómo? Que Ibai no me conoce A mí Ivo Gary Yaneza no me va a conocer Profe, no pongas esas cosas Que si no te vamos a banear, tío No seas pesado No quiero que Energía Se sienta presionado Porque yo le esté viendo Ivo Ibai lo conoce 100% Lo hacía en sí Súper famosa en el guía ¿Cómo no va a conocerlo? ¿Cómo no va a conocerlo Ivo? Puto Ivo Ibai sí me conoce ¿Por qué? A ver Primero Él fue cuando hizo el directo De 200.000 personas O sea, el directo ese Que hizo un directo De 24 horas Hay que hacer clip Que es esto Del de Gref Creo que en el directo de Gref No hay clip Eh Congió una lata energética De mostres De la nevera Y luego dijo Energía Ah, sí que sí Sí me conoce ¿Pero hay clip de eso en el guía? Te voy a intentar sacar esto de aquí ¿Hay clip de eso? Ole, ole Ole Él Oh yeah Un salito A giro Pero ahí también hablamos de mí Ah, sí Hombre, Rowin Es que es pa' flipar Es pa' flipar Y yo me quedaría cuadros Yo me quedaría loco ¿Qué? 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 O sea, ya espía ¿Cómo se va a matar al puto demonio en mi casa? Eso está propendida He hablado de menores De menores Esa tía Esto es el culo Porque me extraigo a Energía Energía ya Gref para Energía ya está cancelado Ya está cancelado, eh Gref, te me caíste Gref cancelado Gref cancelado Se le subió la fama En el youtuber guay No le saludará Gref cancelado Ya no es energético Vale, ¿realmente, gente? ¿No creéis? Ah, pero realmente es buena rima No creo 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 No creéis que No creéis que Sobra un poco, tío A ver, a mí me dio pena No, fuera coñas O sea A mí me diste un poco de penita Eres una monster Bueno A ver, la rima en un contexto de batalla Es buena La batalla, bueno Eso ya fue por la cara, en verdad Exactamente, gracias Te voy a dar un bip Le vas a dar un bip Porque se llama Evelyn Energía, no mientas Es porque Es porque se llama Se llama Evelyn ¿Y por qué ¿Por qué a Selecita No le das el El bip? ¿Eh? Claro A ver tú también Claro A ver el nombre, coño Qué casualidad Qué casualidad Evelyn Me gustaría saber Qué hubiera pasado Si se lo hubiera dicho Mario A ver A ver qué hubiese pasado Yo creo que se lo hubiesen hecho Una rima mejor Nada La verdad que no La verdad que no No se me hubiera ocurrido Yo me llaman No sé No sé, tío La verdad No sé Que aún Fuera de lugar, creo Pobre nuestro pan energético A mí me dio un poco de pena Le voy a zapitar Se lo voy a decir Le voy a decir A mí la rima Me pareció Buena coma Exactamente Se le Pero Vale Exactamente Se le Después Hablar Contigo Me Dio Un Poco Poco De pena Encima Pensaba Que Estabas Allí A ver si me le No, no me he suscrito Me regalaron la sub No te le Porque no te llamas Andrea No me gusta como queda Encima estaba Sí, sí La intención era ir Pero Pero al final No pude ir Bueno, no pude ir Que nadie me llevaba Y me entré Porque si Me voy para allá Luego a la vuelta Mi última Tuve a las 10 Y no podía haber No podía haber ido Tío Pero Me da coraje El hecho De que Como Como que Sobraba un poco Ahí Tío Exactamente Es que es mi hijo Tengo que protegerlo Voy a hacer una cosa Voy a grabar Y lo subo tal cual ¿Vale? Y lo subo tal cual ¿Vale? Y lo subo tal cual Y lo subo tal cual